La mujer en las últimas décadas, tanto a nivel global como regional, tuvimos muchos avances en materia normativa, en igualdad de derechos, sin embargo, estos avances son aún insuficientes para hablar o para tener una igualdad de oportunidades que sea real y sustantiva. Hay que fortalecer las capacidades, las habilidades, las competencias para el liderazgo femenino y fomentar su participación dentro de los espacios de decisión. En la CAF estamos comprometidos con el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe. Ese desarrollo debe darse en igualdad de oportunidades y favorables para el empoderamiento de las mujeres y las niñas. Disponer de una estrategia de igualdad de género nos permite definir una acción más oportuna a los desafíos que tiene la región para superar las brechas de género que dificultan el desarrollo más inclusivo. La estrategia para la igualdad de género y la incorporación de la perspectiva de género en nuestro quehacer institucional nos permite que el financiamiento, la cooperación técnica y la gestión de conocimiento que brindamos a nuestros países tengan en cuenta la diversidad de las personas, sus intereses y necesidades y buscar soluciones de tal manera que nadie quede atrás, especialmente las mujeres y las niñas. Gracias. 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 Gracias.